Golondrina peregrina borracha de moción siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón Criollita de mi pueblo, febeta de mi barrio la Golondrina un día su vuelo detendrá no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amarte su nido construirá su anhelo de distancia si así estará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo, febeta de mi barrio con las alas plegadas también yo devolver en tus rutas que cruzan los mares flores y una estela azul de cantar y al conjuro de nuevo paisaje suena intensamente tu claro cordaje en tu eterno sembrar de armonía tierras lejanas se vieron pasar otras lunas siguieron tu huella tu solo destino siempre volar criollita de mi pueblo, febeta de mi barrio la Golondrina un día la Golondrina un día su vuelo detendrá no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amarte su nido construirá tu anhelo de distancia si así estará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo, febeta de mi barrio con las alas plegadas también yo devolver la Golondrina un día la Golondrina un día que te pueda ver